Al norte de América Muchos ingleses llegaron con sed Y al sur de América Los españoles pusieron sus pies Tiempo de reflexiones ¿Quién es quien debe pagar? Al norte de América Sucios franceses imponen su ley Y en costas atlánticas Los portugueses probaron café Tiempo de reflexiones ¿Quién es quien debe pagar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Al centro de América Gringos audaces logran separar Naciones hermanas Y ahora son dueños de nuestro canal Así sucedió en Panamá Cuando lo devolverán Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Cuenta ladrón Todo lo que robó Al norte de América Muchos ingleses llegaron con sed Y al sur de América Los españoles pusieron sus pies Tiempo de reflexiones Tiempo de reflexiones Tiempo de reflexiones ¿Quién es quien debe pagar? Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Cuenta ladrón Todo lo que robó Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Despierta, Sancho Que se te hinchan las bolonias No te preocupes Pretenzuelo I'm coming, baby Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Cuenta ladrón Todo lo que robó Todo lo que robó Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Pizarro corté Napoleón Llama a un tres ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Parte de América! ¡Vamos, baby! ¡Bravo! 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 El público está distraído, ¿eh? Está distraído, no Está viendo la novela, creo Saludos para... A ver, a ver, a ver Saludos para Ariadna, Bania y Fernanda Para Angélica, Ida, Gustavo... Por Guadalupe, Mendoza, desde Paracas Saludos para Angélica y Kevin, Sulca ¡Uf! Saludos desde Paracas Gracias, gracias a la gente de Paracas Ok Ok, ok Gracias, gracias Saludos para David, para Nancy Para Luis Felipe Daniel Pastor Luis Felipe Alguien quiere chelas, dice Vicky Condeso Rosana Febres Amiga, mucho gusto tenerte por acá Para Jimmy Anco Saludos para Savi Jimmy Dice Natalie Meléndez Me encantan desde siempre Gracias, Natalie Saludos, un fuerte abrazo Para todos Desde Montreal, Canadá Saludos de Fiorella De Canadá De Canadá De Montreal De la zona francesa Del Canadá Si no me equivoco O si Bueno Ok Esta es una canción del disco 33 Y se llama Historias Así que vamos a hacer historias Historias Pi... 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 ... De nada Diante Alguien Si No Es Vamos D os El Liberal Hab Ab izers Chate verschied Yo que tanto he visto, yo que tanto he conocido Yo que no entendí la forma en que me amabas tú Yo que por ti tú haces algo, yo que nada, nada, nada soy sin ti Yo que siempre he nadado en las orillas del pasado Yo que no adivino tu tristeza en el porqué Yo que por ti tú haces algo, yo que nada, nada, nada soy sin ti Contando historias voy a vivir, contando historias seré feliz Soy una herida que la vení, donde mi historia duerme Buscando lo que di en ti, buscando lo que no prevé Yo que tanto he visto, yo que tanto he conocido Yo que no entendí la forma en que me amabas tú Yo que por ti tú haces algo, yo que nada, nada, nada soy sin ti Buscando excusas para existir Mirando a negros que no perdí, sanando heridas bien a ti Donde los héroes vuelven a dormir, buscando lo que di en ti Buscando lo que no aprendí Buscando lo que di en ti Buscando lo que di en ti No aprendí No comprendí Contando historias Voy a vivir Contando historias Seré feliz Sanando heridas Llegaré allí Donde los héroes Suelen dormir Buscando lo que vi en ti Buscando lo que no aprendí No comprendí Buscando lo que vi en ti Buscando lo que no aprendí No comprendí Lo que tanto he visto Lo que tanto he conocido Yo que no entendí La forma que me amabas tú Yo que tanto he visto Yo que tanto he conocido Yo que no entendí La forma que me amabas tú Contando historias Voy a vivir Contando historias Seré feliz Sanando heridas Llegaré allí Muchas gracias Muchas gracias Gracias Saludos para Ayacucho Para Tania y Noel El lindo Ayacucho Perla Chayay ¿Cómo están muchachos? ¿Están bien? Bien, bien, bien ¿Tienes hambre ya? Sí ¿Para variar? Me gusta Ok Saludos para Yadis Salazar Para Tani Robles Nancy Soria Para Cristi Jessica García Historias Seré feliz Sí Juan Verdi Saludos para El Amor de Su Vida Para Brianita Su hija Desde Toronto, Canadá Sandy Sadit Félix Sadit Saludos, saludos Para Verónica Para Jorge Eduardo Salazar Martín Mucha gente que está mandando sus saludos Desde Marte Desde Marte Desde Marte Desde el miércoles Abancay Abancay La gente de Abancay Bueno, solamente aprovechar este momento Para decirles que estamos felices De estar esta noche con ustedes Y poder entregarles este concierto Que lo hacemos con mucho cariño Con un esfuerzo tremendo De todo un equipo Que está trabajando con nosotros Hace mucho tiempo Y somos una gran familia Nos sentimos muy orgullosos Del trabajo de ellos Y ahora nosotros, los músicos Queremos darles un aplauso A todo este equipo bravioso Que nos está acompañando Tantos años Y han hecho un trabajo fantástico Desde ayer Para poder movilizar Todos los equipos Para poder dejar todo Despedito Para que pueda hacer esto Un concierto en vivo No una grabación Sino un concierto tocado en vivo realmente Y bueno, ahora vamos a continuar Con esta canción Con mucho cariño Para todos ustedes Estoy amargado No me gusta cómo estás Me revienta verte coqueteando siempre a los demás Ya no soporto tu manera de fumar Y el sonido que haces con el chicle de tanto mascar No me gusta cuando estás Sonriendo sin parar De nada Y te pones a bailar Tratando de excitar Rayada Trata siempre aparentar Que soy tu propiedad Privada Lo peor de todo De estar contigo Es que te quiero Es que te quiero Lo peor de todo De estar contigo Es que te quiero No Estoy amargado No me gusta cómo estás Me revienta verte coqueteando siempre a los demás Ya no soporto tu manera de fumar Y el sonido que haces con el chicle de tanto mascar No me gusta cuando estás No me gusta cuando estás Sonriendo sin parar De nada Y te pones a bailar Tratando de excitar Rayada Trata siempre aparentar Que soy tu propiedad Privada ¡Qué bien, amor! Lo peor de todo De estar contigo Es que te quiero Es que te quiero Lo peor de todo De estar contigo Es que te quiero Es que te quiero Lo peor de todo De estar contigo Es que te quiero Estoy amargado No me gusta cómo estás Me revienta verte coqueteando siempre a los demás Ya no soporto tu manera de fumar Y el sonido que haces con el chicle de tanto más caro De lo que sea ir a pasear, te dan todo de noche en la playa Siempre lo das con seguir, te dejo la razón malvada Y me sangras al comprar las cosas que me da la gana Lo prometo de estar contigo, es que te quiero Lo peor de todo de estar contigo, es que te quiero Lo peor de todo de estar contigo, es que te quiero Lo peor de todo de estar contigo, es que te quiero Lo peor de todo de estar contigo, es que te quiero Es que te quiero, es que te quiero Ok, ¿se cansaron ya? Todavía, ¿verdad? Todavía, todavía no se cansan Así que, pero deben estar acalorados Como nosotros también, a pesar de que estamos bajo un cielo Que no está estrellado, pero un cielo abierto de todos modos Eh, ok Este... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!